Muy buenos días a todos, bienvenidos un martes más a Cocina de Mercado, en el Mercado Central de Salamanca. ¿Conocéis mi... madre mía el lío que hay por aquí. ¿Conocéis mi fijación por versionar platos de siempre, los platos clásicos? Hoy vamos con una cosita un poquito más modernita, una hamburguesa, pero una hamburguesa muy especial. Vamos a liarla muy parda y con los ingredientes los vais a conocer ahora mismo. ¡Chao! Bueno, y el primer ingrediente que vamos a necesitar para esa hamburguesa tan especial es... Tenemos por aquí todas estas partes del ibérico tan chulas que siempre nos tienen en Carlos Macías. Pues tenemos secreto, tenemos pluma, tenemos la bola, la presa, como depende del sitio donde estéis. En este caso vamos a pillar el secreto, que es una de esas partes que están ahí metiditas en la panceta, con una infiltración de grasa muy chula. Pues nos vamos a llevar un par de secretitos, que lo que vamos a hacer es eso, es de... Además eso, vienen limpios, simplemente le podéis recortar una puntita, pero eso ya es... Si lo vais a hacer a la plancha, como lo hace siempre la gente y como normalmente mejor queda, no necesita nada más. En este caso nos vamos a complicar un poquito más la vida, ya sabéis, por esa manía que tenemos nosotros de darle siempre un rollo distinto. Y sobre todo aquí tenéis que tener, pues eso, lo que os comento, ese grado de infiltración que el cerdo ibérico es lo que nos da. Esos pasaditos que se pegan a comer, a beber, que los obligan a andar. Y además estáis viendo que esto tiene un precio... Veo por aquí carteles que lo tenéis todo a 9,90 además. Están ofertas de semana todo a 9,90. 9,90. No tenéis excusa. Cerdo ibérico. Cortes a elegir, cortes a reventar. Pues oye, me llevo esto y voy a por el resto de ingredientes que voy a necesitar muy poquito más. ¡Hasta luego caballero! ¡Chao! Bueno, y la segunda parte especial en todo este tipo de carnes, así con un poquito de infiltración, con un poquito de grasa. Y en cualquier hamburguesa siempre hay que meterle un toquecito dulce, que en este caso, pues tengo por aquí mangos. Este está un pelín demasiado madurito. Este está en su punto. Me voy a llevar este mango, que lo que vamos a hacer es saltearlo con un poquito de azúcar, para darle lo que os digo, ese toquecito dulce, y luego lo vamos a compensar con un pelín de mostaza. En cualquier hamburguesa también vamos a necesitar cebolla. Así que ahora que ya van viniendo buenas, unas cebolletas también. Y estoy viendo también que hay fresitas por aquí, que ya la temporada va llegando a su fin. Así que como la hamburguesa no va a ser una elaboración muy complicada, nos vamos a currar también. Yo creo que va a ser un mojito, un daiquiri de fresas, una cosita así chula, fresquita, que acompañe la hamburguesa. Y además, pues eso, necesitaremos también un par de limas, pues para pringar un poquito, para hacer un twist de lima alrededor. Que nos vamos a meter en el mundo de la coctelera también, siempre hay que dar una vuelta de tuerca más a cocina de mercado. Así que me faltan un par de limas y un manojo de hierbabuena. Cliente preferente. Hasta luego, caballero. Nosotros nos vamos a la cocina a preparar esa hamburguesa y ese daiquiri de fresas. O ese mojito. Depende de cómo lo encontremos allí. Nos vemos el jueves. Cuidaros, chao.